Hola, hola, almas hermosas. Bueno, hoy me gustaría comenzar con una frase muy conocida que es para lograr cambios diferentes tienes que hacer cosas distintas. Y es descendido común esto. Y lo digo siempre porque muchas almas son las que me escriben todos los días en las diferentes redes sociales y por WhatsApp y me escriben a veces por mail y no saben por dónde empezar a hacer cambios. Y muchas veces hacemos de todo. Nos llenamos de herramientas, nos llenamos de cursos, leemos un montón de libros, vemos un montón de películas espirituales y demás y no logramos hacer esos cambios que nuestro corazón anhela. Y nos repetimos incluso en voz alta. Hago de todo, hice esto, hice lo otro y no logro ver los cambios. Y es porque está ahí ese chip implantado como una marca de agua que hay que borrar y hay que tener energía para hacer cambios. Tenemos que tener voluntad, tenemos que elevar nuestra frecuencia vibratoria porque si no, por más que tengamos un montón de herramientas ahí y estamos tirados en el sofá o en la cama, si no tenemos energía, frecuencia alta de vibración, es muy difícil lograr cambios. Entonces, por eso, te invito a escuchar a Graciela, te voy a dejar con las palabras de ella que hizo el seminario en la última edición que lo dimos con Rodrigo, el de alta vibración. Y si tú quieres sumarte, me encantaría que me puedas escribir aquí debajo, alta vibración. Vamos a profundizar en nuestro diálogo interior, vamos a tomar conciencia de nuestro ritmo y cómo eso afecta en nuestra calidad de vida. Vamos a tomar conciencia de todo eso que nos hemos tragado durante mucho tiempo y quizás años que ha generado diferentes desequilibrios en los cuerpos sutiles y eso hace que no podamos ser nosotros mismos, no podamos expresarnos siendo nosotros mismos, valga la redundancia, con los demás y comiencen a haber un montón de desarmonías y no sabemos después de dónde vienen. Y es porque no nos conocemos lo suficiente, no nos tomamos un tiempo de calidad, aunque sea 15 o 20 minutos todos los días, sobre todo nosotras, las mujeres, que hacemos un montón de cosas en el día o cuando son mamás también están un montón de tiempo claramente dedicados a los hijos, a la casa, a estar con el compañero, con la pareja o con la compañera o con las tareas del hogar, con el trabajo, con las compras, etc. y llega un punto en el cual vamos como robotitos, como pilotos automáticos sin ser conscientes que se nos va la vida en un chasquido de dedos. Entonces, este es el momento de tomar las riendas de nuestra vida. Si quieres, claramente, parar y empezar a ser consciente, hacer como una revisión de todo eso que estás viviendo y decir, bueno, ¿cómo quiero seguir viviendo? ¿Qué tipo de vida quiero seguir gestando y co-creando? Porque recordemos que somos creadores de nuestra realidad, somos responsables de nuestra realidad, que todo lo que sucede en nuestra vida tiene que ver con nuestra frecuencia, con lo que emitimos, con lo que pensamos, con lo que hablamos. Llegó la hora de tomar acción. Así que si sientes este llamado desde el corazón de querer hacer el seminario, quedan pocos lugares y quedan los últimos lugares, los últimos días para poder inscribirte. Serán siete días hermosos por un grupo de WhatsApp, sin horarios fijos, cada uno lo puede hacer a su ritmo y te puede sumar estés donde estés en el mundo. Así que apurate, que quedan poquitos días para sumarte. Y te dejo con las palabras de Graciela, no te vayas. Y si estás por ahí, Graciela, gracias, gracias, gracias y muchas bendiciones para ti y para todos. A vibrar bien alto, a brillar como el sol, un nuevo día, agradecer y abrazarnos. Todo depende de nosotros mismos la vida que queremos seguir creando. Buenas a todos. Tengo que recomendar a Guillermina y a Rodrigo porque este seminario último fue espectacular. Y yo ya he hecho muchos seminarios con Guillermina. Y de verdad que te cambia la vida. Te potencia más. Si estás contenta con algo, esto te potencia más. Y te hace sacar lo malo que te pueda venir en la mente, decir, no, fuera esto de acá. Realmente recomiendo que hagan todo lo que puedan hacer. Ya con uno que hagan se van a dar cuenta y ya van a seguir ese camino. Yo que he aprendido un montón de cosas antes de conocer a Guillermina, esto es como que es la frutillita del postre que potenció todo lo demás que yo he aprendido. Y se los recomiendo. Y acá les mando un beso grande a toda la gente y a Guillermina y a Rodrigo también.